Compañeras, compañeros, señor Secretario de Gobernación, gracias por acompañarnos. Dirigirme en primer lugar para agradecer al señor Presidente el gesto que ha tenido el día de hoy, porque lo esperable era que se suspendiera este diálogo y él insistió en que se llevara a cabo. Queremos en esta ocasión transmitirle nuestros deseos, nuestra solidaridad, para que salga adelante, se recupere pronto. Nos alegra ver lo que está bien, es una buena, muy buena noticia para todas y para todos. Y como nos está escuchando, decirle que le tenemos aprecio, afecto y sobre todo admiración y lealtad. Informar que muy brevemente vamos a reanudar las tareas de nuestra reunión anual. Enseguida vamos a regresar a la Cancillería. Y a todas y a todos ustedes agradecerles mucho su presencia, embajadoras, embajadores, consulesas, consules, y también las y los consules honorarios que por primera vez han sido invitados y forman parte de esta reunión de embajadores y consules. Muchas gracias, señor Presidente. Que se mejore pronto y nos queda claro cuál es el mensaje que nos ha dado para nuestra tarea durante dos mil veintidós. Cuente con nosotros y que México cuente con nosotros siempre, el equipo de México en el exterior. Muchas gracias. 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 Gracias.